bueno nos encontramos en una serie más el día de hoy julie de niñera no bromas allá la chineando la chirillita briana así la julie regreso al canal igual que ronald regreso de leñero ya regresó de modelo que pase la modelo y maricarmen regreso de de sirvienta marilyn ayudante de la chacha a la don sirvienta y va a querer va a querer pan con papa ajá con salsa curtido y queso porque peligroso de ley no trajo la llave ay dios este esta mujer no se preocupa parejo esta que tenemos aquí en prensa ya va a empezar a hacer ya ya que esa sirvienta que venía con la leña usted no le está dando el ancho muy bien ahora y no ya va a empezar a hacer corte de personal no dice alberto si la madre dice el personal bien en el ancho eh y se ven bastante papá usted es con mis sirvientes y no me funciona para empezar a hacer corte de personal ahí va si usted siente que este la madre tampoco le está dando buen rendimiento porque no no y ronald mucho menos le está dando el ancho nadie me está dando el ancho ahorita ni la marica algo algo porque mire mire como estoy es que ninguna serpienta lo puede hacer patrón no no patrón este empleada pedí la olla ronald sí y pedí la voladita y pedí la cuchara de hoyo ajá bueno pues esta serie es este en esta serie vamos a estar este haciendo papitas haciendo papitas fritas pa aquí está ya esta muchachona con estas grandes animalotas miren estas están acerca y de allá vienen los palitos ahí no pero si están bonitas pa están bien grandot te ven llorar como comienza hola que tal como te ha ido ajá me dijeron que lloraste por mi amor que te paso ajá siga pues y después yo solo unas frasesitas me puedo usted que lloraste por mí y después y la Janet ella es su hija no vuelva ella es mi hija sí usted rán es mi hijastra porque está está con hijastra porque porque yo la adopté ella es una mantenida ella es una amante fijaos que en las novelas siempre sale el patrón y una mujer que no hace nada exactamente ella es mi hijastra porque la mujer la mujer que me la mujer que me traje yo ya la traje ya la traje fijaos que ande echando a la que siempre está ahí fijaos que está algo buenota no 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 ese es un chascarrillo buenota si si yo no digo no por eso pero yo le digo está algo buenota pero para disfrazar un poco porque si digo está buenota van a decir que me la ando echando vea con mi hijastra ya le van a traer el cuchillo siente que no dan el ancho nadie me está dando el ancho esta es la niñera esta es la niñera que hemos contratado ya que va a cocinar las papas me va a mostrar aquí el cuerpo va juego ya le está dando el ancho este ya está empezando ya está empezando sí hoy se siente que le está dando ya va funcionando un poco mientras usted pela la papa entonces me marcho voy a ir a ya ya ahorita va va y empiece con la papa con la papa con la papa ajá vaya aquí estos estos bichos tazeles están estén juntando el juego priéndanos por sí mismos no que no me estén gastando eso no estén contaminando el medio ambiente es un mazón de bolsa jajaja si ponte más lo podemos enciender el carbón no tiene el carbón el carbón el carbón el carbón se enciende en ratito ajá el carbón se apaga el carbón se enciende que es la luz más clara que no se entiende que es el carbón se enciende no lo ponte un bolsito aquí si usted usted la bolsita mire pues si no hay más aquí tenemos una fíjela aquí fíjela aquí fíjela aquí fíjela que tiene un poquito de aceite va a chillar va a chillar chillar como si es bien chillona que les he aprendido a ustedes porque no porque ya está desechada yo aquí la hay en el molino va para los que no para los que no conocen el molino de mano ahí estaba molino victorias el nombre de yan victoria yanet vaya se hace masa se muele no se muele no se hace masa nosotros lo hacías nosotros hoy en día nos dan huevos hacer masa en esto porque solo a esos otros molinos exactamente hoy la juventud hoy se arruinó le voy a decir algo yo en mi época que yo viví lo hacíamos hasta cinco tolvadas le voy a decir algo a mí una vez me pasó un caso me mandaron a un molino y usted sabe que siempre en los molinos hay preferencia para personas en ciertas ocasiones y este dijeron hacer masa y yo había sido el primero dijeron hacerle masa a uno a otro pero viene que ya hasta el final me iban a hacer la masa a mí y como yo también tengo dignidad y carácter agarré mi guacal y me vine cuando yo ya venía por la calle viene y le dice el papá de la cipota cipota le dijo y por qué no le hicieron la masa a él ahorita se la vamos a hacer venga venga que fue yo me vine bravo pasión de mi abuela a hacer siete tolvadas de masa y después le traje la masa madre porque yo tenía que llegar con la masa a la casa por eso le digo el que no ha trabajado en eso no sabe nada de lo que lo que era trabajo otra viajar todito los días para San Antonio en medio ah ustedes todavía alcanzaron a ir hasta allá claro que sí hallar unos pocos de maíz botados que a ver quién se caían ahí en el bordo ya conocen el camino porque en video todos los días todos los días con el guacal de maíz para allá porque las cipotas estaban bien pequeñitas mejor a nosotros Ronald es más huevón porque él no lo mandaba solo las cipotas más grandes iban a hacer la masa viera que no es la cipota si en ese tiempo éramos pequeños si usted era más huevón mejor lo mandaban a hacer más y él se iba para el guacal pues bien y más si estaba así bien chiquitito y como Puyas iba a ir hermanos así para qué quiero más quién es más viejo de ustedes dos que dice usted que estaba bien chiquito yo pero como siempre él estaba más chiquito no él él estaba más chiquito que yo usted siempre ha sido chiquito viera que no yo siempre he sido grande no usted siempre no es que no entiende dice que era chiquito y ahora no yo estaba pequeño pero él estaba más chiquito todavía porque dice ese mentiroso que él iba a trabajar ¿cómo iba a ir a trabajar si fuera puras penas como seis años o siete es más viejo que yo es usted un año pero yo tengo treinta y él tiene veintinueve aquí él tiene veintiséis y él tiene veintinueve oigan la Yuli cómo revela la edad yo diciendo treinta ahí dijo no me he fijado yo a quién a mí de noventa y tres Alberto se le echa de dos años pero yo seis años también a Ronald incluso Ronald se le echa de veintiséis y Alberto veinticinco no si mire pues sin nadita de broma mejor le digo yo sigo siempre más grande que Alberto Alberto es chiquito tal vez mira pero de grande mire pues sin nadita de broma a mí sí dicen que soy un poquito menor que Ronald pero yo viera que no sin nadita de paja así me dicen a mí que un poquito menos que él me miro pero yo no sé yo sí ya yo no puedo es que si ya está ya vamos a venderlo porque ya está de punto viera que no bueno pues regresamos ahí más adelante no me pierdan el próximo video ahí ya va a estar más avanzado el trabajo ahí vea para que vean que vamos haciendo más adelante y regresamos ahí con la serie saludos bendiciones y gracias por su apoyo yo ¡Gracias!